Aspecto cuantitivo de la electrolisis, dice, leyes de Faraday, la masa de sustancia depositada o desprendida en un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad. ¿Te acuerdas el tipo de la pila? Pues cuanto más electricidad pase, más se gasta o más se deposita en el otro lado. Dice, para una determinada cantidad de electricidad, la masa depositada o desprendida es proporcional al cociente de la masa molar del ión y el número de electrones intercambiado. Las fórmulas. La masa es, no, masa molar, que tiene que ser el peso molecular, digo yo, por la intensidad que se mide el amperio, por el tiempo que se mide el segundo, partido N, que es el número de moles, por 96.500. ¿Dónde sale el 96.500? No te lo voy a explicar. Es un número. Entonces te voy a poner lo que es cada cosa. Masa en gramos, lo que a ti te gusta para la fórmula nosa, dame un gramo. Entonces el peso molecular, esto es la intensidad de la corriente, el tiempo en segundo, esto es el número de moles, en principio. Voy a ver si funciona, ¿vale? Dice, ¿vale? Dice, ¿qué cantidad de promos 2? Hombre, claro que sí. Ahora lo que vas a calcular es que... Se libera por electrolisis de KBr, fundido, si te hace círculo en la corriente de 2 amperios, la corriente de la intensidad. ¿Durante 30 minutos? Entonces ya, a mí me surgen dudas aquí. Ah, me dice KBr, ¿no? Entonces ya tiene que hacer KBr. La masa base, la masa molecular, el bromo, ¿cómo es? No, 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 no. El bromo es 79,9. El bromo no es el número de moles, calla, calla. Ahora te voy a decir lo que es. ¿Y el 96.500? NE, el número de electrones. El 96.500 es. Y se acabó. El número de electrones, como veces, era 2 aquí. Voy a ver. Efectivamente. ¿Y por qué va? El número de electrones. Vamos a ver. Br2 sería Br menos, Br menos, perdón, más 2 electrones sería Br menos 2R menos. Hay 2 electrones. ¿Sabes lo que se puede hacer en titular? Pues son los 2 electrones que se ponen en juego. Es lo que es una prepuja. Tito los 2 lenguas. Tiene más activo de explicar, es que esto es lo mismo. Espera, a ver, voy a repetir los electrones. Los 2 electrones que se ponen en juego. Como hay Br2 más 2 electrones, 2 Br menos. Pues hay 2 electrones en juego. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama... Problema de la ley de Faraday. Faraday es el nombre... Hay varias leyes. Está, de Faraday. Uy, qué guay brilla esto. Nada más. ¿Eh? Nada más.